¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, sí señor, un Elecciones de Nakamas. Esa sección en la que vosotros, mis queridos Nakamas, me dais a elegir en Instagram, ¿vale? Importante, no por Twitter, no por YouTube, en Instagram, me dais a elegir entre dos opciones normalmente de One Piece, ¿vale? Y me tengo que quedar con una de ellas. Últimamente el mundo de One Piece está bastante revoltoso, ¿no? Entre Head, Kizarro acercándose, la revelación de ese tal Saturno, bueno, bueno, bueno. Cosas muy locas y algunas de ellas, Nakamas, las tendremos hoy aquí en este vídeo, donde me dais a elegir entre situaciones bastante interesantes de la actualidad y también a niveles generales de la serie. Si quieres participar en esta sección de vídeos, Nakamas, tendrás que ir a mi Instagram y cuando suba alguna de estas historias, pues diciendo que me dais a elegir entre algunas opciones de One Piece y demás, pues ahí será cuando vosotros podéis participar. Para ello os recomiendo que me sigáis en Instagram porque suele ser algo muy aleatorio, lo subo de repente un día random que me da por grabar este vídeo, con lo que si ponéis quinto barrabaje emperador en Instagram, ahí me tendréis, os recomiendo que me sigáis y así ya de paso me hacéis un favorcito y llegamos a los 30.000 Nakamas, no queda nada. Muy bien, Nakamas, Mugiwaku tiene el placer de estrenar este Elecciones de Nakamas con su siguiente elección, una clásica, sencilla, pero a la vez dura de decidir. Mary o Sunny, nuestros dos queridos barquitos, nuestros queridos Nakamas que nos llevan de aventura en aventura, de isla en isla, ¿no? Bueno, pues la verdad que es una sensación difícil porque las experiencias y sensaciones precisamente que me despiertan estos dos barcos son bastante diferentes entre sí. Mientras que el Goy Merri, las sensaciones que me despiertan son básicamente nostalgia y cariño hacia ese barco, el Susan Sunny es algo diferente. Es curioso porque lleva más tiempo el Sunny con nosotros que el Merri, entonces, bueno, deberíamos de tener pues un poco más de cariño tal vez, ¿no? Al Susan Sunny que ha vivido aventuras muy tochas con nosotros, o sea, literalmente, desde Ennias Robby hasta la actualidad, toda esa aventura, el Sunny ha estado con nosotros y sin embargo a veces es como que tenemos al Sunny un poco como el cantante de ACDC, ¿no? Brian Johnson, que lleva más tiempo que la hostia en ACDC, más incluso que el anterior, y es el nuevo cantante de ACDC, pues bueno, en este caso yo diría que es una comparación bastante parecida, ¿no? El nuevo barco de One Piece y lleva ya con nosotros chorrocientos mil años. Entonces, el Merri me despierta esa ternura que tal vez el Sunny no me la hace despertar, sin embargo, el Sunny sé que tiene mucha más historia a bordo con nosotros, es un barco, pues bueno, fríamente hablando, es un mejor barco, en el sentido de que tiene muchas más funcionalidades, está hecho con la madera de la arbolada, o sea, un barco que es literalmente el Ferrari de los barcos en el mundo de One Piece. Entonces, a pesar de que me estás casi dando a elegir entre mamá y papá, ¿vale? Por el Sunny y el Merri, yo me voy a quedar con el Sunny porque realmente, a pesar de que le tenga más cariño tal vez al Going Merry por esa etapa primeriza y prematura que tuvimos en el mundo de One Piece, en los primeros andares con este barco, me voy a quedar con el Sunny porque tiene mucha más historia con nosotros y todavía le queda mucha por vivir. David Pérez hace una interesante. Que los miembros del Gorosei sean fuertes en combate o que sean simples tenryubitos. A ver, yo creo que el Gorosei es típico grupo de personajes que cuando nosotros pensamos en ellos los visualizamos como fuertes, ¿no? Es decir, como yo que sé, como si fueran los Akatsuki de Naruto, me invento, ¿vale? O yo que sé, los Espada de Blitz. Pues bueno, no sé. En cierta medida creo que el Gorosei debería ser unos miembros fuertes, que tengan capacidades de combate. Si no, por ejemplo, en estos últimos capítulos, ¿por qué narices Saturno? Primer nombre que conocemos, por cierto, del Gorosei. ¿Por qué se estaría presentando en el Head? Bueno, la primera opción es para poder manejar a los Serafines porque el Gorosei es la máxima autoridad de los Serafines y nadie puede cancelar una orden del Gorosei a los Serafines. Sin embargo, no creo que vayan solo por ahí los tiros. O sea, quiere decir, si realmente fuera por eso, puede ir un almirante o dos almirantes o lo que sea, derrotar a los Mu... Intentar, derrotar a los Muigwara y ya está, ¿no? Y con eso, con el chip de autoridad que también tendrán los almirantes, al igual que tiene el CP0, pues bueno, pues podrían paliar la situación. Pero poner en riesgo a un miembro del Gorosei, por mucho que tenga un almirante al lado, Luffy es un Yonko actualmente. Con un almirante yo creo que no sería suficiente y esto la Marina y el gobierno lo saben. Estarían poniendo mucho en peligro a un miembro del Gorosei. Entonces yo creo que es que efectivamente no está en peligro porque él tiene unas grandes capacidades de combate. Entonces, entre esto y que yo creo que todo el mundo esperamos que el Gorosei no sean simples tenrubitos, pues no sé, espero que haya un poquito más de ellos y que sí que sepan combatir. ¿Y qué Arcasta hace la siguiente elección? Conocer a Oda. ¿Y qué te cuente qué es el One Piece o no conocerlo? ¡Fua! Esta es jugona, ¿eh? Esta es jugona porque, obviamente, pues como casi todo el mundo, me encantaría, vamos, conocer a Oda. Me hacen padre si conozco a Oda. O sea, ya sería como que me podría morir en paz incluso. ¿Qué pasa? Que yo no quiero bajo ningún concepto conocer lo que es el One Piece hasta que no se explique en la propia historia. O sea, entonces, claro, si el conocer a Oda implica saber el One Piece o, simple y llanamente, no conocer a Oda y no conocer el One Piece, tendría que pensármelo mucho. No es una respuesta que pueda dar así porque sí, ¿vale? Pero yo creo que preferiría no conocer a Oda con el fin de no conocer el One Piece. Porque, a ver, muchos estaréis pensando ahora mismo, tengo que puto flipado, me estás diciendo de conocer a Oda y estás tú que, a pesar de que sepas lo que es el One Piece a raíz de eso, estás tú que no le conoces a Oda. Pues bueno, es que igual me viene literalmente el señor Sueisha y me dice, oye, vas a conocer a Oda pero tienes que conocer al One Piece a cambio. Igual me viene literalmente y digo, hostia, sí, por conocer a Oda lo que sea, no lo sé. Yo ahora mismo, pensando como estoy y sabiendo que ya estamos un poco en la recta final de la historia, yo creo que elegiría no conocerlo, de verdad, porque, no sé, o sea, en ese sentido soy un poco como Luffy, ¿no? De que no quiere bajo ningún concepto conocer ningún secreto que no se revele de por sí en la serie. Entonces, creo que elegiría no conocer a Oda. Fíjate lo que te digo. Mr. Juan hace la siguiente elección. ¿Quién crees que ganará si se da el Garp versus Kurohig? Interesante el detallito tonto y sutil, ¿vale? De no poner Kurohig, sino Kurohig. Pues a ver, es un combate que, efectivamente, tú bien has dicho, si se da, ¿vale? No creo que sea puro bait y no creo que se vaya a quedar en nada. O sea, yo creo que si Oda ha querido ofrecer esta situación es porque algo gordo va a salir de este combate. Entonces, sí que creo que se vaya a dar. Y a ver, Garp es el héroe de la marina. Garp hasta hace relativamente poco era el marina más fuerte de todos. Pero claro, Kurohig tiene la fuerza del guión, ¿vale? O sea, ahora mismo, si llega Garp, salva a Kobi y derrota a Kurohig... ¿Me entendéis, no? O sea, quiero decir, ¿para qué cojones entonces va a ir Luffy a enfrentar a Kurohig si Garp ya le ha derrotado? O sea, la gracia del personaje de Kurohig ahora mismo es que se nos muestra como un personaje realmente complicado. Más difícil que Kaido, más difícil que un almirante y más difícil que todo porque posiblemente sea el rival pirata final de Luffy. Entonces, en este aspecto, Oda tendría que mostrar que Kurohig es un tío prácticamente intocable. Claro, que vayan personajes como Garp o imaginaos Sanks a por Kurohig, pues coño, te va a dar a entender que la situación está muy igualada, pero yo creo que solamente por fuerza de guión Kurohig tiene que derrotar a Garp. Ya tanto como matarlo o no, no creo que... No sé, no me atrevería a decirlo, ¿vale? O sea, Garp es un poco como Sanks, le veo un poco con los días contados, pero de ahí a una simple derrota hay un trecho muy grande. Yo creo que Kurohig debería ganar a Garp y de hecho podría ser un combate muy interesante para explicarnos un poco más el poder de Kurohig. No creo que este combate se vaya a ver, sin embargo, sí que Kobi lo vea, que Lou lo vea o que sea quien sea que esté ahí con Kurohig vea el combate y luego pueda explicarnos secretos de Kurohig, puede ser muy interesante porque sabemos que Kurohig oculta no sabemos el qué, si es un clon, si tiene un poder todo raro de una kumanomi súper mitológica de su puta madre en bolas o yo qué sé qué, pero algo tiene. Y este combate podría ser un poco como el primer paso para darnos a entender cuál es ese poder. Con lo que yo creo que Kurohig ganará a Garp y que servirá para eso, para avanzar un poco más en este personaje. Nakama, si te está gustando este vídeo, me encantaría pedirte que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción y importante también actives la campanita para enterarte de todas las notificaciones de todos los vídeos y demás que publico, ¿vale? Últimamente estamos muy activos como podéis ver en Shorts, en la comunidad, haciéndose encuestas y demás de One Piece. Me encantaría pediros, por favor, que os suscribáis y le deis a la campanita para estar al tanto de todo, ¿vale? Y de paso, ayudarme a seguir creciendo, obviamente. ¿Que se muera Vegapunk o Kuma en este arco? Pues, a ver, a los dos, la verdad que les veo bastante situación, un poco chunga. Sin embargo, creo que es más probable que muera Kuma en la situación que se le está dando ahora a Marelloa escalando la Red Line para intentar llegar a Tierra Santa y demás. O sea, quiere decir, Kuma estará muy chetado pero no puede hacer nada contra 50.000 miembros del CP nuevo, del CP0, de lo que sea, ¿sabes? O yo que sé, un almirante que pueda estar en Marelloa o cualquier cosa. Entonces, entre eso y que daría un toque bastante dramático a la serie, a Jewell Ribboni como personaje, hija de Kuma y demás, yo a Kuma le veo bastante más probable el hecho de que tenga los días contados. Vegapunk también es probable que ponga fin a su vida en cualquier momento puesto que este es el objetivo del gobierno mundial y de la marina ahora mismo. Aunque, Vegapunk cuenta con una gran ventaja que no la tiene Kuma y es que está protegido por los Mugiwaras. Es verdad que ahora mismo está desaparecido y esto es un problema muy gordo, pero bueno, entiendo yo que la situación se solucionará ya sea en este mismo arco o más adelante y que Vegapunk pueda estar en problemas pero esto no implica que vaya a morir por estar en problemas. Con lo que para mí Vegapunk tiene más probabilidades de salvarse que de las que tiene Kuma. Finearex hace la siguiente elección. Derrota del Gorosei fuera de cámara o Luffy matando a un enemigo a sangre fría. Ninguna de las dos las vería muy viable puesto que el Gorosei lo que hemos hablado al principio del vídeo son unos tíos que esperamos que sean fuertes y entonces, coño, como fuertes que son esperamos un desarrollo de su combate frente a los Mugiwaras revolucionarios o a quien le toque enfrentar. Claro, que Luffy mate a alguien a sangre fría es algo que nunca ha pasado y que probablemente nunca pase. O sea, estas dos situaciones que Alex ha propuesto ninguna de las dos se va a dar probablemente. Sin embargo, vería mejor que Luffy matara a alguien a sangre fría a pesar de que esto no entra y no encaja en el personaje solamente por avance de la serie y porque se tenga que tender a endurecer un poco más. Prefiero que pase eso antes de que no veamos al Gorosei combatirse. Eso sería ridículo y un fallo de guión terrible mientras que lo de Luffy no es algo muy acorde al personaje pero bueno, se puede entender por ejemplo que Kurohige que está alimentando el odio de Luffy hacia él primero entregando a Ace luego siendo el culpable de su muerte prácticamente picando en Impel Down y en otros lugares el propio Kurohige al Luffy Kobi está en grandes problemas Trafalgarlo seguramente los esté Garb ahora mismo se está dirigiendo hacia ahí todos pensamos que Sans va a morir a manos de Kurohige si todo esto pasa Luffy no va a ni poder ver a la cara a Kurohige con lo que que ese personaje sí que muera a sangre fría a manos de Luffy aunque no es lo más probable sí que cabe una pequeña posibilidad entonces prefiero esto a lo del Gorosei Alex Rodríguez nos da la siguiente elección Traidor de EGGED Lilith, Shaka o Caribú ahora mismo en EGGED hay una situación en la que alguien está haciendo cosas muy raras y muy turbias y no sabemos quién es vale o sea hemos visto que Pitágoras está en problemas precisamente por por alguien que le ha derrotado y se ha visto una bomba y todo en el último capítulo alguien desactivó por un momento las defensas el mecanismo de defensa de EGGED estamos viendo que están pasando cosas y no sabemos qué es vale hay un traidor entre nosotros como el propio Among Us entonces las opciones que se barajan algunas son las que ha mencionado nuestro Nakama Alex Lilith Shaka o Caribú Shaka no lo creo porque Shaka yo diría que es el personaje más cercano realmente a Vegapunk vale todos son Vegapunk pero Shaka diría que entre que es el número uno y es la lógica creo que no puede haber una parte de tradición en este personaje Caribú es un personaje muy oportunista y que puede intentar aprovechar joder la situación aunque le veo más perfil de bueno que de malo fíjate o sea lo que es es un oportunista se va a unir al bando que pueda sin embargo ahora mismo cierta ventaja la tienen los muliwaras en EGGED vale independientemente de que Kizaru y compañía vengan eso ellos no lo saben entonces el bando ventajoso actualmente en EGGED son los muliwaras Caribú estaría pegado a ellos entonces entre estos tres Lilith que es la de la maldad el Vegapunk de la parte maldad pues hombre llámanme loco pero es el que más encaja para terminar este elecciones de Nakamas nuestro querido Pedro va a hacer la siguiente pregunta Baggy rey de los piratas o Foxy rey de los piratas y a ver Pedro entiendo que esto es una elección a broma vale pero es que mi respuesta no va a ser a broma tío porque es que yo insisto mucho en ello y voy a seguir insistiendo yo veo muy probable no probable o poco probable muy probable que Baggy con la tontería sea el jodido rey de los piratas lo digo y no me cansaré de decirlo llegó a ser Shichibukai ha llegado a ser Yonko Baggy en Marineford dijo un día seré Yonko y después rey de los piratas primera parte completada yo poca broma Foxy que le den por culo pero Baggy es que no veo ningún descarte en que aunque sea solamente a cara a la galería y ya está Baggy sea considerado el rey de los piratas mientras Luffy sea el real rey de los piratas vale porque tenga el one piece y toda la pesca que cara al mundo sea Baggy el rey de los piratas es que es que me parecería aparte de una puta obra de arte y unos cojones enormes de Oda o sea sería el mayor troleo de la historia del manga aparte de por eso porque el propio Baggy ya lo dijo Oda tiene como personaje favorito a Baggy y yo que sé muchas cosas entonces no lo descarto es que no lo descarto ni de coña y nada más mis queridísimos Nakamasuelis hasta aquí llegaría esta elección el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis participar Nakamas seguirme en mi Instagram quinto barra baja emperador para estar al tanto de esta sección y de bastantes más que hago ahí mismo en el propio Instagram vale Nakamas por otro lado suscribíos si todavía no lo estáis vale Nakamas porque hay que seguir creciendo estamos cerquita ya de los 165.000 y se puede vale Nakamas así que confío en vosotros un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!